¡Hola arenasos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo un vídeo súper especial. Acaba de salir... bueno, acaba no. Me acabo de dar cuenta que salió el tráiler de la... que ya estaba el tráiler de la segunda temporada. Lo acabo de buscar en Netflix y ya está. Entonces este vídeo es muy especial porque lo estaba esperando con ansias el tráiler. Entonces pues vamos a verlo todos junticos a ver qué tal es el tráiler. Y para hacerlo más interesante conseguí unas cosas con forma de corazón porque tenemos que hacer este tráiler súper súper bien. Tenemos que verlo todo con amor. Conseguí todo así. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tráiler, sí. Vamos a verlo. Recuerden que si les gusta el vídeo no olviden suscribirse, darle like, compartir en todas sus redes sociales y pues ya. Entonces vamos a comenzar con la reacción. Vamos a comenzar con la reacción. Vamos a comenzar con la reacción. Vamos a buscarlo. Vamos a comenzar con la reacción en Listo. Vamos. Solo tienes que sonar. El buen amor se te ve a simple vista. Mira, esa es la persona que me va a amar. Serías feliz si la tuya sonó. Prometí que sonaría tu alarma diez veces al día. Suno, él sigue haciendo sonar mi local. Yo ya... aún no suena tu alarma, ¿verdad? No importa si no la hace sonar. Voy a esperar hasta que se sienta lista. Pensé que si escondía mis sentimientos no había podido. Descansa sobre Gia y mi hijo. Y también sobre Suno. Desde ahora, solo confiaré en tus ojos. ¿Por qué no te enojas o disfrutes conmigo? Si había que esperar, yo esperaría. Lo que decidieras estaba bien para mí si era sincera. No escondas que todavía te gusto. Lo que hicieras saber, ¿quién es? ¿Quién me gusta? Ay, ya. Se acabó. Se acabó. No, pues esto es súper emocionante. Podemos ver un montón de cosas. Van a pasar un montón de cosas. Ay, no. Ya como que actualizaron la aplicación. Va a haber... Lo va a hablar 2.0. Que pues así quedó la primera temporada. Que ya... Que ya lo va a hablar. Va a... Predecir... Con quién vas a quedar. Ay, qué emoción. No, qué emoción. La piel se me hizo. Chiquito. Casi lloro. Se me ahogaron los ojos por un momentico. Ay, no. Ya quiero que salga. Pero súper bonito. Súper lindo. Yo quiero que quede con... Hiai. Hiai Yong. Quiero que quede con... No quiero que quede con... Con Song Hun. No. Pues díganmelo en los comentarios si se vieron la serie. Díganmelo con quién quiere que quede. Espero que les haya gustado esta video. Espero que les haya gustado un montón. Y pues nos vamos a estar viendo en el próximo video. Chao.